Y de paso a paso Llegué ante el altar Y arrepentido de corazón Por haberle fallado al Rey de los Cielos A Dios de verdad Y Él curó mis heridas Este mundo a mí me había dejado Y me tomó entre sus brazos Y con su amor me ha consolado Ese día Jesús prometió darme la corona De la vida Y me dijo Y con los desmayes De la mano Yo estoy contigo Hazme fiel hasta la muerte Y tú verás la verdad Y Él curó mis heridas Que este mundo a mí me había dejado Y me tomó entre sus brazos Y con su amor me ha consolado Y me tomó entre sus brazos Y me tomó entre sus brazos